Tesla Model S Plaid Muy buenas, bienvenidos al canal de Kilómetro 77 Hoy tenemos con nosotros en la pista esta precisidad Un Tesla Model S Plaid Tres motores eléctricos, uno de adelante, dos atrás 1.020 caballos en total Y una aceleración de fábula El Tesla Model S Plaid es un coche único en el mercado actual Se trata de una berlina de 5 metros de longitud Con un amplio habitáculo, dos generosos maleteros Y como bien he comentado, 1.020 caballos Gracias a los tres motores eléctricos que lleva No obstante, su ficha técnica se especifica Que tiene una potencia máxima de 932 kilovatios Que traducidos a caballos son 1.267 Esta es la suma de la potencia máxima de los tres motores eléctricos Pero la batería no está preparada para suministrar tal cantidad de energía Por lo que la potencia máxima se queda en 1.020 Y al ver esta cifra me ha venido a la cabeza el Model S Plaid Plus Una versión de 1.100 caballos que iba a estar por encima del Plaid Pero que Elon Musk canceló en 2021 Porque pensó que el Plaid normal era suficiente Y vaya si lo es Su aceleración es simplemente de otro mundo Seguro que muchos de vosotros habéis visto vídeos En los que este Model S Plaid aguanta el tipo E incluso gana A modelos de la talla del Bugatti Chiron en el cuarto de milla Con un precio de venta de poco más de 130.000 euros Es difícil encontrar algún coche que te ofrezca más barato el caballo de vapor Ahora mismo, que me venga a la cabeza Solo está el Ford Mustang Y si vosotros sabéis de alguno más, por favor, decidlo en la sección de los comentarios Es decir Este Tesla es un coche sin rivales El Porsche Taycan Turbo S De 768 caballos Pierde claramente en aceleración Y además cuesta 70.000 euros más Mientras que el Lucid Air Saphir Todavía no está en producción Y de momento no hay previsión de llegada al mercado español Esta unidad viene equipada con el volante Joke Un volante que desde el punto de vista de la ergonomía es funesto Pero es justo reconocer que como veréis en unos momentos No nos ha causado problemas para realizar las pruebas de circuito Neumáticos Michelin Pilot Sport 4S Con medidas de 265-35, 21 pulgadas delante Y detrás 295 sobre perfil de 30 Llanta también de 21 pulgadas Vamos a ver qué tal lo hace En la esquiva y en el eslalón Slalom El Model S Plaid sale desde parado como un rayo De hecho tengo que levantar enseguida el pie del acelerador Porque me paso un poco de velocidad al hacer el primer cono Este coche, a pesar de lo grande y pesado que es Hace los cambios de dirección con una facilidad tremenda Es ágil, pero como he comentado Hay que tener cierto tiento con el acelerador Para no excederse y abrir en exceso la trayectoria El tiempo final de 21,8 segundos es simplemente excelente Maniobra de esquiva Nuestra mayor preocupación en este caso No era tanto que el coche hiciera bien o mal la esquiva Sino que en caso de hacerla mal Si nosotros seríamos capaces de controlarlo con el volante de tipo yugo Pero como veis en la primera pasada Sin conocer todavía las reacciones de este Tesla A 78 km por hora No hubo ningún tipo de drama Y además fue una pasada limpia Muy buenas, pues primera pasada Y como habéis visto ha sido buena Eso es una muy buena señal De cara a cómo va a ir el ejercicio Y he de reconocer que me ha sorprendido Que la dirección no ha supuesto ningún problema Es verdad que no he tenido que manotear sobre el volante Con un par de movimientos más o menos rápidos Ha sido suficiente Así que vamos a probar a más velocidad A ver qué tal lo hace Este de aquí es el mejor intento A 82 km por hora Tan solo 1 km por hora por debajo del récord En un coche de este tamaño y de esta masa Tiene mucho mérito Como en el caso anterior No hubo reacciones desconcertantes Ni problemas de manejo debido a la forma del volante Hay que comentar no obstante Que el efecto de la frenada regenerativa ayuda De hecho, fijaos que el Model S Plaid Hace toda la maniobra con las luces de freno encendidas Y os recuerdo Que nosotros no tocamos ningún pedal durante el ejercicio Esta es una diferencia significativa Con respecto a por ejemplo un Porsche Taycan Cuya frenada regenerativa en esta maniobra Es menos potente Y hace que el coche pierda menos velocidad Aquí os mostramos un ejemplo visual de esta diferencia En el Model S Plaid La frenada regenerativa no se puede regular Excepto si activas el Track Mode Pero para cuando nos dimos cuenta de ello Ya nos estaban echando del circuito A pesar de esa mayor frenada Y continuando la comparación con el Porsche Como el Tesla inicia la maniobra a más velocidad Llega a la entrada del segundo tramo de conos A la misma velocidad que el Porsche De ahí en adelante La velocidad del Tesla es siempre inferior Pero todo esto no le resta ninguna valía Al ajuste del chasis del Tesla Que desde el punto de vista de la seguridad es ejemplar Los movimientos de la carrocería están muy bien gestionados Apenas se balancea Y las ayudas electrónicas intervienen de forma sensible Pero sin molestar Y como va tan bien Te animas a pasar a velocidades muy altas Como este intento a 84 km por hora Las reacciones continúan siendo sanas Aunque en esta ocasión Tratando de corregir un leve sobreviraje al final Hice cosas raras con las manos Buscando el inexistente aro del volante Afortunadamente hasta las velocidades que hemos probado Esta maniobra se puede realizar sin necesidad de quitar las manos del volante Pero si sucediera algo que nos obligara a girar más la dirección O a contrarrestar un sobreviraje Este volante de tipo yugo te puede meter en problemas de manejo Ya está Ahora hemos llegado al final de las pruebas en circuito Y como habéis visto el Tesla Model S Plaid Lo ha hecho yo creo que francamente bien Tanto en la esquiva como en el slalom En la esquiva Con respecto a un Taycan En cuanto levantamos el pie del acelerador Retiene mucho más La intervención de las salidas electrónicas es bastante más notable Pero hay que reconocer que el coche lo hace muy bien Va por donde se le dice con la dirección Y la velocidad como veis es bastante elevada En el slalom La dirección es rápida Es precisa Pero no transmite tanto como la de un Taycan Y no da la misma sensación de aplomo y de confianza Que te transmite un Taycan Pero aún así el coche va genial también en el slalom Así que en general La nota para el Tesla Model S Plaid es muy elevada El Tesla Model S Plaid está entre los mejores coches Que hemos probado en el circuito para realizar estas maniobras Tiene un chasis muy bien puesto a punto Para digerir todo el potencial de sus tres motores eléctricos Y el volante yoke en este contexto Al menos no ha resultado un inconveniente Tiene no obstante una importante deficiencia Que no se pone en evidencia en estas maniobras El equipo de frenos No es un problema de falta de potencia de frenado Sino de resistencia al calentamiento Pero eso es algo de lo que hablamos con mayor detalle En la prueba escrita Cuyo enlace os dejamos en la descripción Y en la videoprueba En la que comparamos este Model S Plaid Con un Taycan GTS Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!